Hoy ha sido la primera vez que he conseguido ver a Mi Gata y a Miuron jugar. Al principio pensé que Mi Gata se agobiaría rápido, pero para nada. Obviamente estuve muy pendiente por si se hacían daño, pero no estuvieron súper cómodos y mirar qué imágenes tan bonitas. Nunca imaginé que ver a Mi Gata y a Miuron jugar fuese tan bonito. Así que sí, Miuron ya tiene una amiga.